¡Suscríbete al canal! Si sujetas la baliza de socorro al asteroide, podrás lanzarla fuera de la nave para que la transmisión sea clara. La baliza está en la cubierta inferior de mantenimiento. Lanza al asteroide desde la sala de control. ¡Mierda! La sala de control está bloqueada. Parece que hay una clave de acceso de emergencia en la cubierta inferior de procesamiento. ¿Por qué ha estado tan difícil? No sé cuánto tiempo podría aguantar. ¡Mierda! ¡Gracias! 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 La cubierta inferior de minería está desconectada a Isaac. Intentaré hacer una derivación. ¡Gracias! 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 ¡A la audiencia! ¡D programmes fleshledimos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo no los tengo! ¡Fue esto lo que le hiciste al Capitán! ¡Adelante! ¡Dispárame si tienes pelotas! ¡Idiotas! ¡Es la única forma de detenerlo! ¡De detener todo esto! Está completamente fuera de sí Que alguien llame a seguridad Aquí, Tempol Encontré a Elizabeth Pero no hay ni una sola nave espacial En toda la maldita plataforma Jacob, haz de prisa Tenemos que encontrar una baliza Tiene que haber alguna por aquí ¡Seis! 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 ¡Ga-a-a-a-a! ¡Ga-a-a! 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 ¡Ga-a! 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 ¡Gracias! 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 Entrando en zona de gravedad cero Hay un mecanismo de seguridad en la puerta de control de procesamiento No se abrirá hasta que restablezcas la gravedad Pero no podrás hacerlo hasta que despejes las rocas de la sala Quizá puedas arrastrarlas hasta el rayo gravitatorio con tu pistola cinética ¡Gracias! 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 Gracias por ver el vídeo. Entrando en zona de gravedad cero. ¡Suscríbete! 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 Anomalías aéreas destruidas Ya se puede restaurar la gravedad Gravedad restaurada Acceso permitido a la sala de control ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No quiero nada, no quiero nada, no quiero nada, no quiero nada, sí, sígueme. No quiero nada, no quiero nada, no quiero nada. No quiero nada, no quiero nada. No quiero nada, no quiero nada. No quiero nada. No quiero nada, no quiero nada. No quiero nada, no quiero nada. No quiero nada, no quiero nada. 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 ¡Suscríbete! 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 He visto lo que les hacen a los cuerpos. Es lo que se convierten. No quiero que eso me ocurra a mí. Pero voy a ver si me acuerdo a una extremidad. No puede poder dar nada de nadie con los que he intentado. Por favor, recibeciéndole a Dan y a mí de los niños. ¡Suscríbete! ¿Qué postres quiero? ¡Suscríbete! 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 Entrando en zona de gravitación Entrando en zona de gravitación ¡Suscríbete! 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 Entrando en zona de vacío ¡Suscríbete! 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 Cap bisexual se servirá en el comedor dentro de diez minutos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.